Marshall La número uno ¿Y qué página te pide la número uno? ¿Cuál es el primer trabajo de la número uno? ¿Qué decía? A ver, rapito Marshall ¿Cuál es el maestro? A ustedes se les envió una lista de preguntas ¿Sí o no? Sí, pero sí ¿Lo vieron todos? ¿La recogieron? ¿Cree que usted robó la pregunta de Mery? Sí, profe ¿Cuántas preguntas eran en total? Yo Maestro, yo no lo pude Yo no pude copiarlo todo Yo llegué De La última clase No, pero yo mandé eso Profe, 17 Sí Inclusive le puse la página al lado donde podían localizar Para que trabajara en el libro ¿Correcto? ¿Correcto? Yo tengo eso Bien Vamos a ver Léeme la primera pregunta ¿Crees que fue? Área donde se predomina el clima árido Página 26 Al suroeste de México Perú y Chile Y el interior del continente Y al intrigue del continente Como Estados Unidos y Argentina Clima donde impera el clima árido ¿Correcto? Respuesta Regiones costeras del suroeste del México Perú y de Chile Y el interior del continente Como en Estados Unidos y Argentina En esta área En las regiones costeras Del suroeste del México Perú y Chile ¿Verdad? Predomina el clima árido Predomina el clima árido ¿Quién lo encontró? Todos lo encontraron Bien Jafet Número 2 Jafet Jafet número 2 Dime Cerrano Voy a buscar mi libro ¿Va a buscar el libro? Vaya pues Jafet Siguiente pregunta Jafet Jafet No tiene Elen Acevedo La número 2 ¿Vamos a la tiene Elen? Elen Acevedo ¿Cuál es ese cuestionario? No lo tiene ¿Usted no lo buscó en el Meret? Ahí está No me dijo ¿No está fijado? Hombre Yo redí a usted Que estaba en el Meret Muchachos ¿No es el Antonio? Dos Dos ¿Qué página era? ¿Qué página era? O sea Vamos a ver Les sugiero Que para mañana Chalot Morra Me están escuchando Se suban al Meret Ahí va a aparecer Un listado De actividades ¿Verdad? De sociales Y un listado De actividades De ciencias naturales Tengo varios estudiantes Que dicen Que ni se han fijado Jafet entró Ahí viene Jafet Y viene Jafet corriendo Barría también Kersi Barría Bien Oye Vamos a ver Chalot Crezco A ver crezco No crezco No Chalot Morra Están las cuatro Venga maestro Sí Vamos a ver Mire Voy a leer La número uno No fue bien allá Porque eso está En el En el En el Miren Área donde predomina Clima Árido La segunda ¿Cómo son las temperaturas En el clima frío? ¿Cómo son las temperaturas En el clima frío? ¿Verdad? Vámonos todos a la página Vámonos todos a la página 26 Donde dice clima frío Páginas dos Páginas 26 Páginas 26 Páginas 26 Maestro Un cuestionario Que ya tuvimos ejercicio Es de los tipos de clima No maestro Sí Sí lo tengo Bien La número dos dice América Central Predomina ¿Qué tipo de clima Predomina en América Central? A ver Páginas 26 ¿Qué clima Predomina en América Central? Clima tropical Ya tropical Eso es todo Tres ¿Cómo son las temperaturas En el clima Frío? Vamos a clima frío Páginas 26 Son extremadamente Bajas ¿Tú me temadamente? Bajas 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 La cuatro La cuatro Nos pregunta ¿Verdad? ¿En qué tipo de clima Se presenta la lluvia Todo el año? Todo el año ¿Verdad? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué me encontró? Clima templado Clima templado Clima templado En la última línea En precipitaciones Precipitaciones Caídas de De agua ¿Verdad? De las alturas Ya sea en Forma de Granizo Líquida O En forma de Agua En forma de Soledad O sea La nieve Entonces En el último En el último ¿Verdad? En el último En el último En la última línea Donde dice Precipitaciones Clima templado Dice ¿Verdad? En la costa Atlántica De Estados Unidos Del sur De Estados Unidos Y parte de Argentina Uruguay Paraguay Las lluvias Vendan Todo el año Entonces Eso sería En clima Templado O sea Estamos correctos ¿Verdad? Clima Templado Muy bien Ahora Nos vamos a Trasladar Ahora ¿Verdad? A la página Número 10 Toda la página Número 10 Estamos Lleando Los números ¿Verdad?